hola compas de youtube vamos a caer aquí en brasilia un videito nuevo bueno vamos cayendo estamos en clásico eso hay que aclararlo porque van a haber más bots y yo caí como con mil bots o con mil personas reales no lo sé la pena usted no me puede ayudar en esos momentos de la vida al revés conmigo usted lo que yo conmigo, yo me tiré primero como es esta mp? me pucha la mp si como es esto como es esto como es esto bro vamos bien aquí hay una spad 12 la mochila en 2 acá hay una mp 40 media ok y yo ya llego me subo un poquito el volumen al celular buenisima buenisimisima muerta muerta vamos a ver vamos a mejorar nuestro chaletito al 3 allí se están más, vamos a ir a darnos más dura que como ella te dio a ti por el culo ok 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 aquí está venimos a ver si aquí está la gente bro que no sé dónde están acá aclame 10-14 no sé ya todo el xixi no sé no sé que aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 Y le pegó el bate Sí, pero en un hidrómetro me tocó como un planeador Me tocó Me tocó un hidrómetro en un aire ¿Sabes cómo se le hacía? Sí Aquí, ahí mira el 4 La delito Demasiada poquita Sí Mierda No veo gente, necesito talco para los dedos Porque no resbala ni mierda la pantalla Diez De mil Ok, cracks Y así te queda la zona Y a mí me toca correr Me toca correr ¿Qué es mi metro? Ya llegué Perdón Este mensaje está dando No joder Pero como que no hay ¿Qué es mi metro? ¿Qué es mi metro? Sensibilidad a la mierda sabe yo que tengo el amor de ella me va a aparecer el poison me va a aparecer el poison loco me voy a ir a la mierda me va a aparecer me va a aparecer creo que ya está fuera del danger creo que ya está fuera del danger si la verdad que si mi monster está al por de la poncia casi se agarró la poncia esta mi monster no se si va a cortar la montaña me va a aparecer me va a aparecer me va a aparecer mi monster que ni uno me mata Y pues Bueno chicos Sé que no hicimos ni mierda en esta partida Pero espero que les haya gustado Y hasta la próxima Chao